Información, una televidente del sur de Texas, Lupita, tenía la esperanza de arreglar la situación migratoria de su padre que vive en México. Así es, Miguel, pero como nos explican a Cecilia Méndez, al parecer confió en la persona equivocada. Pasa que hay un señor que me ofreció a mí y a otras personas arreglar un permiso para un familiar. Olga se refiere a Carlos Celedón, a quien conoció en su trabajo y con quien dice incluso entabló una relación amistosa. Lo que me duele es el abuso de una persona que se dice ser tu amigo y te haga esto. Él le dijo que le ayudaría con los trámites migratorios de su padre e ignoró varias señales de alerta que se le presentaron en el camino. De inicio no hubo un contrato de por medio, solo mensajes de texto donde se habla del supuesto proceso. Y esos son otros que le envié, pero este es otro que le mandé a él últimamente. Le entregó el dinero confiado y casi sin hacer ninguna pregunta. Y como era tan convincente lo que él decía, pues creímos en él. Pero los focos rojos no se detenían, él no es un abogado de inmigración, tampoco una persona certificada para realizar este tipo de trámites. Y es más, ni siquiera llenaron alguna solicitud ni tampoco iniciaron ningún papeleo. Él iba, él dice que tiene un amigo de inmigración, que él hacía eso, que él hace eso. Y que él iba a hacer, sacar un permiso para mi papá primero y después la ciudadanía. Por personas, supuestamente cobra 1.500 por cada persona. Los trámites migratorios tienen formas oficiales para ser llenadas. Cada caso es completamente diferente. Solo se pueden realizar directamente con la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos. Y si recibe ayuda, esta deberá ser proporcionada por un abogado experto en el tema. Telemundo 40 Responde contactó hace semanas a Carlos Celedón. En nuestro primer intento por comunicarnos con él... Buenas tardes, habla Cecilia Méndez de Telemundo 40 Responde. Al momento de identificarnos, colgó de inmediato el teléfono. A los minutos decidió llamarnos y afirmó devolvería el dinero a nuestra televidente. Reconociendo que él no tenía ningún tipo de certificación o preparación para hacer este tipo de trámites. Tiempo después, le entregó a Olga 300 dólares. Pero esto no es ni la mitad de lo que ella inicialmente había pagado. Carlos Celedón reafirmó que solo entregaría ese monto y que hasta ahí llegaba cualquier negociación. Yo sé que el dinero no lo va a regresar. Porque no lo tiene. No lo tiene para regresarlo. Pero al menos evitas que alguien más caiga en su trampa. A Olga le costó 700 dólares aprender a no confiar en cualquiera para poder realizar un trámite migratorio.